Hoy es el día del mariachi. Llévele mariachis a su señora, a su novia, a su frí, como le llaman ahora. Y por favor no cántenla del aventurero, como si fuera Graciandar de Mujeriegos. Si anda usted descorazonado, pues siempre está Garibaldi, el Tenampa, para aquellos que por un maldito amor no logran acomodar sus sentimientos. Yo mejor no me meto en entuertos y pido siempre la del mariachi loco. Ya ven qué bonita letra tiene, ya que no deja lugar a dudas de lo que quiso decir el autor. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco, el mariachi loco quiere bailar. Y así se va hasta el final. Y cuando pregunten quién pidió mariachis, no se pierde el orgullo de decir, fui yo. ¡Gracias!